Y estas están bastante bien, ¿no? Son bonitas, de buena calidad. ¿Prefieres el pony? Papá, tengo 15 años. 15, no, 8. Sí. Después de Hace mucho que te quiero, llega la nueva película de Philippe Clodel. Las cosas se están complicando con Irina. Esto de ser padre soltero. Está enamorada. Pero... Estoy amable con ella. Hablaré tranquilamente con Irina. ¿Entender qué? ¿Que te das el lote con un chaval en el centro de Estrasburgo? Tú ya no sabes lo que es besar, así que déjalo. Vive usted con su hermano, ¿no es así? ¿De qué país procede exactamente? De un país que ya no existe. Te veo imbécil. Perdón. No puede solicitar el estatuto de refugiado político siendo italiano. Estoy asqueado. Italia es una democracia. Un estado gobernado por un erotómano, operado, maquillado, que controla la televisión, la prensa, la economía, una democracia. Resisto. Siempre me está regañando. Si tuviera novia, se calmaría un poco y nos dejaría en paz. No podemos buscarle novia. ¿No crees que deberías ocuparte un poco de ti mismo alguna vez? ¿Lo vemos? Sí, venga. No, cierra los ojos. No conocerás a un buen psicólogo. Silencio de amor. ¿Irina Regazzoni? Soy yo. Bueno, somos nosotros. A ver, es mi hija. Es usted quien tiene un problema, señor Regazzoni. No ella. Menuda chorrada. Silencio de amor. Una película escrita y dirigida por Philippe Clodel. ¡Qué vergonya! ¡Gracias!